Del 10 al 23 de julio, la Esgrima vuelve a elegir Almería como el mejor escenario para sus entrenamientos. Este año con una meta muy especial, obtener los mejores resultados en los Juegos Olímpicos de París. Estamos aquí para que los deportistas que nos visitan y se preparan alcancen su medalla. La Esgrima es uno de los deportes más antiguos y emblemáticos de los Juegos Olímpicos. Entrenar en un entorno que promueve la excelencia deportiva es crucial para los esgrimistas que aspiran a destacarse en esta disciplina. Y es que Almería lleva 15 años siendo el mejor escenario para las concentraciones de este campus internacional de Esgrima, que permite también a los jóvenes que practican este deporte en Almería codearse con las mejores espadas. Vamos a disfrutar de entrenadores y deportistas a nivel mundial. Romain Canone, Guillermo Toldo, Carlos Llavador, Judith Rodríguez, Neyser Loyola. Así vamos a alcanzar casi al centenar de deportistas, al equipo de Kazajastán, al equipo de Venezuela. Todos los deportistas que vienen a este campus son de gran nivel, con una trayectoria deportiva espectacular. Un importante revulsivo que va a contar no solo deportivo sino también turístico, puesto que se van a superar las 900 pernoctaciones en los hoteles de la urbanización del Toyo. Afecta al turismo porque al final son voces, son portavoces de estas personas que vienen a entrenar con nosotros, a prepararse para los Juegos. Es un altavoz que llegará a muchas más personas en el mundo y al final Almería queremos convertirla en un destino realmente destacionalizado. Este año en torno a un centenar de deportistas se prepararán para las Olimpiadas y los Paralímpicos en nuestra ciudad. Tiradores especializados en espada y florete que llegan desde Italia, Francia, Noruega, Polonia, Estados Unidos o las Islas Vírgenes.